Capítulo 2. Cuando no es estrés, sino miedo. Parece mentira, pero en ocasiones el estrés nos da cierto estatus. Es un signo de lo muy ocupados que estamos, de todas las tareas que tenemos que hacer, de lo importantes que somos y lo integrados que estamos en esta sociedad tan rápida. Pero muchas veces el estrés enmascara el miedo. Los estados de estrés y miedo se entremezclan en muchas circunstancias, siendo el propio miedo lo que desencadena una respuesta de estrés en nuestro propio organismo. La amígdala, parte de nuestro cerebro primitivo o reptiliano, se encarga de gestionar nuestras emociones básicas, entre ellas el miedo. Esta no es capaz de distinguir entre miedo y estrés, de manera que interpreta a ambas como una amenaza. Cuando sentimos miedo, tiene lugar una cascada de reacciones asociadas a la respuesta de estrés. Es decir, la respuesta de nuestro organismo es la misma al estar estresados que al sentir miedo. La barrera que separa ambos estados es muy fina. Y ahora te pregunto, ¿acaso no es miedo y no estrés lo que sentimos en ocasiones en el trabajo? Miedo a fallar, a no demostrar suficiente profesionalidad, a no llegar a los plazos estipulados, a pedir una reducción de jornada, a perder el trabajo. Miedo a no llegar a fin de mes, no poder pagar los gastos de nuestros hijos ni mantener cierto estatus. Y con las relaciones, podemos pensar que una relación nos estresa. Pero ¿no es acaso miedo cuando sentimos que no seremos aceptados tal y como somos? ¿No sentimos miedo a ser juzgados? ¿A perder nuestra libertad? Ansiedad, temor, angustia Cuando un porcentaje tan elevado de la población se encuentra bajo los efectos del miedo en cualquiera de sus formas, temor, ansiedad, angustia, desesperación, debemos hacer un parón y dedicarle el tiempo y energía que merece. Cientos de estudios han demostrado la íntima relación que existe entre el miedo y nuestro estado de salud. Seguramente hayas podido experimentarlo en tus propias carnes. ¿Recuerdas cómo es tu respiración cuando te encuentras bajo los efectos del miedo? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes y dónde las sientes? El hacer una autoescucha conectándote con tus sensaciones corporales te permitirá establecer un diálogo entre tus emociones, tu cuerpo y la energía que se mueve en tu interior. Una vez más, para que se establezca una buena comunicación entre todos tus sistemas, la respiración vuelve a tener un papel protagonista. A medida que vayas haciéndote más consciente de tu respiración, irás conectándote con tu verdadero potencial. Esta nueva versión de ti irá entrando en contacto con el coraje y la valentía que te permitirán acercarte a tus miedos. Es importante que no te juzgues en el proceso. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales. Hemos vivido experiencias distintas y hemos tenido distintos entornos sociales y familiares. Para algunas personas, un acto de valentía puede ser el cruzar un océano sin saber lo que les espera al otro lado, mientras que para otra, este mismo acto de valentía puede encontrarse en el hecho de salir de su casa cada día. Olvida el concepto de coraje o valentía asociado a los actores de las películas de acción. La valentía o coraje del que te hablo tiene que ver con un proceso interior que te permitirá, poco a poco, conectarte con tu respiración para comprender y entender tus propios miedos. Detrás de cada miedo hay un aprendizaje o algo que necesitamos curar. Comunícate con tu miedo y escucha lo que te quiere decir. ¿A qué tienes miedo? Seguramente tu respuesta viene de tu mente. Esto es así la mayoría de las veces. Estamos acostumbrados a establecer un diálogo con nuestra propia mente. Pero en esta ocasión te voy a pedir que pongas tu enfoque en tu cuerpo. Empecemos, paso a paso, a realizar un enfoque corporal. Tu cuerpo es sabio. Sabe cómo sanarse. Por eso mismo voy a pedirte que empieces a confiar más en él. Y no solo eso, sino que empieces a escuchar todo lo que tiene que decirte, a su manera. La respiración es el lenguaje que permite la comunicación entre el cuerpo y la mente. A través de la respiración se establecerá una unión perfecta entre tu mente y tu cuerpo, que permitirá que ambos, coordinados, apunten en la misma dirección. La dirección de tu salud, estabilidad, equilibrio emocional y, por supuesto, la dirección donde vibrarás desde el amor. La respiración es el lenguaje que permite la comunicación entre el cuerpo y la mente.